Hola, mi nombre es Scarlett Díaz, soy de la carrera de Tecnología Médica y tengo 20 años. Desde chiquitita siempre he estado rodeada en el ámbito del deporte y siempre ha sido un deporte que me llama la atención porque mi papá es entrenador de fútbol. En el colegio, por ejemplo, los niños no jugaban con las niñas, solamente tenía que ser equipo de hombres y eso siempre ha sido como una barrera, por decirlo así. Nosotros somos malas o que es un deporte de varones solamente. Muchos comentarios machistas en ese sentido pero la verdad no me interesa, yo sigo haciendo lo que me gusta. Uno como mujer tiene las mismas posibilidades que los hombres. En ese sentido yo cuando era chica no le tomaba el peso de esa barrera sino que lo hacía nomás porque es algo que a mí me apasiona. Dejo que fluya y como que sale mi esencia con el fútbol. ¡Gracias!